Yo estoy peleando aquí por mi Dios 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 Para mi es un privilegio, un honor presentar al gobernador de todos los puertorriqueños al doctor Ricardo Rosselló Nevares Que el aplauso sea para el Señor Muchas gracias Muchas gracias apóstol por permitirnos estar aquí compartiendo con el pueblo de Dios Y sobre todo deseándoles a todo el mundo dentro de estas circunstancias tan difíciles Que sean bendecidos Que procuremos, como yo sé que es el presidente de la Cámara, el representante y este servidor hacemos todos los días A pedirle sabiduría al Todopoderoso Para que nos ilumine el camino Hacia la recuperación y la reconstrucción de Puerto Rico Todos hemos tenido un sinnúmero de experiencias Yo he tenido las mías Y entre esas experiencias he podido ver Que para lograr la recuperación Para lograr esa gran reconstrucción La iglesia tiene que ser parte integral De esa reconstrucción Esa aportación Para poner a Puerto Rico de frente y hacia adelante nuevamente Yo le pedí a mis compañeros de la Cámara Que nos paráramos en la brecha Luego de eso el Señor nos inspiró Que muchos de estos pastores me acompañaron Y también el Señor Gobernador A un periodo de 40 días de ayuno de oración por Puerto Rico Y recorrimos toda la isla pisando el suelo Y reclamándolo para el Señor Y recuerdo Que en ese momento Que el día 41 estuvimos bien temprano En la oficina del Señor Gobernador Haciendo oración y hablando con él Y en la noche Nos congregamos frente al Capitolio Y recuerdo que mi pastor en ese momento me dijo Tú estás listo para lo que viene Porque ahora es que viene lo bueno Y jamás iba a anticipar Que lo bueno era Algo como lo que nos ha afectado Pero si de algo yo estoy seguro Es que como Job Que teniendo todas las riquezas Teniendo hijos Teniendo Siendo el hombre más rico del mundo El Señor permitió que lo tocaran y lo perdió todo Pero en su pérdida Solamente salieron las siguientes palabras de su boca Jehová dio Jehová quitó Bendito sea el nombre de Jehová Y luego de eso Volvió a recuperar todo Señor todopoderoso y rico en bendiciones Te elevamos y te ponemos en tu presencia Al gobernador Ricardo Rosselló A su esposa Beatriz Porque son uno Son uno con su niñita Y su niñito que ya es parte de esa familia Te ponemos al presidente de la Cámara Presidente del Senado A todo el equipo de trabajo del Señor Gobernador Lo elevamos en oración Señor Para que tú le des Sabiduría Aquella sabiduría que pidió Salomón Cuando era Un joven suelo Cuando dijo No quiero nada para mí Sino que me des la sabiduría Para poder guiar a tu pueblo Porque soy joven Y este pueblo es numeroso Y tú te Te deleitaste con su petición Y le diste una sabiduría Que ningún otro gobernante ha tenido A través de la historia Pues yo te pido esa sabiduría Para el gobernador Y todos los equipos de trabajo Te pido para él la fortaleza Fortaleza de espíritu Para que en momentos de incertidumbre Momentos de decaimiento De ansiedad Él pueda tener esa fortaleza Que viene de ti Porque tú eres la fortaleza Tú eres la roca Tú eres la columna En que nos apoyamos En momentos de duda Y del sobresalto Dios siempre tiene el control Porque yo voy a cuestionarle Y aunque yo no entienda Lo que Puerto Rico está pasando Estamos tranquilos Vivimos en paz Porque en esta tierra Dios siempre tiene el control Soy bendecido Duermo tranquilo Que lo sepa el gobernador de Puerto Rico Que en esta tierra todavía Dios tiene el control ¿Dónde están los que lo creen? Si lo cree, levante sus manos bien arriba Sube esa pista sin miedo Dios siempre tiene el control Díselo ¿Por qué? Indecesivamente Cántalo conmigo Cántalo conmigo Dios siempre tiene el control ¿Por qué? ¿Por qué? A temorizarme Yo con la mitad de las críticas que ella recibe Yo estuviese retirado ya Qué bueno que tienes el cuero duro y aguanta Mi esposa me dijo Aclara Que estás pelú No por mi culpa, échasela a María también Así que les prometo que en los próximos días Voy a ir a ir al balbero porque ellos también Necesitan pagar el diésel Gracias por el privilegio de orar por los medios de comunicación Yo creo que la palabra, verdad, habla mejor que cualquier cosa que uno pueda decir Y me permiten un minutito para leer una porción de la escritura Que aparte de tratar de comer lo mejor que puedo dentro de las circunstancias Este alimento de la palabra es el que me ha sostenido Para que antes, durante y después del huracán Nos podamos mantener en pie con la actitud correcta Ante Dios Y entonces ante la gente Y yo quiero que levantes conmigo tu mano Y ahora Tengamos un momento de gratitud al Señor 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 con corazones agradecidos Nos acercamos a ti Oh Dios mío, en esta hermosa noche Queremos darte de todo lo que tú nos has dado A un Señor en medio de la necesidad Nosotros vamos a darte a ti Vamos a levantar una ofrenda especial hoy Oh Dios mío, esto como una señal de gratitud Señor Porque no deseamos que se siga deteniendo Señor Puerto Rico va a ser bendecido Con cada bendición que tú tienes No solo, no solo las físicas Sino también las económicas Y también con salud Señor En esta noche nosotros confiamos Que tú estás sanando Que tú estás liberando Que tú estás levantando el espíritu De la gente que está deprimida Que está oprimida Que está con tristeza, con dolor Señor Pero también Señor Hoy nosotros vamos a darte a ti Para poder continuar ejerciendo Las labores que estamos haciendo Y que la iglesia ha estado realizando Del primer día Desde el día número uno Y no lo vamos a dejar de hacer Porque eso es lo que tú nos has enseñado Esta parte la vamos a tener Él va a representar la iglesia católica En este tiempo de humillación Si podemos arrodillarnos Los invito a hacerlo Si no puede Arrodille su corazón Joseph Valga Sube hijo Que bueno verte hijo Y voy a pedir al pastor Otoniel Que un joven Él es joven Que admiro y respeto Porque ha sabido De la ceniza levantarse Poderosamente a nivel mundial Y él va a representar la iglesia Las iglesias independientes Que son las que no son conciliares Y voy a pedir al pastor Manuel Fuentes Que represente las iglesias conciliares Porque ya esta división tiene que acabar Y hoy no somos tres cosas Sino que somos una ¡Aleven! 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 Señor Dios Estamos aquí en tu presencia Como Nínive Aquel pueblo que cuando escucho destrucción Cuando escucho que la ciudad iba a ser destruida se dieron cuenta que para reconstruirse en el futuro tenían que humillarse ante ti por eso estamos aquí todos tus hijos e hijas de esta tierra queremos ser la voz de nuestro país y queremos ser como Nínive que se humillaron ante ti desde el rey hasta el último animal por decirlo así desde las vacas hasta los niños los adultos de los matrimonios todos se humillaron ante ti y dice la escritura santa que tú miraste su humillación y les diste la bendición por eso es que estamos aquí señor queremos reconstruir nuestro país mejor que reconstruirlo queremos reinventar nuestro país padre como dice la palabra cuando salgamos de esta prueba ni el humo habrá apestado nuestra ropa la gente tendrá que ver que tú has estado con nosotros en medio del problema y en medio de la dificultad y el mundo tendrá que reconocer que hay un solo Dios en esta noche dejamos a un lado cualquier pensamiento negativo cualquier pensamiento de condenación de división y hoy nos paramos firme delante de ti creciendo que en el nombre de Jesús nuestras convicciones no van a ser movidas mi señor nuestras convicciones no van a ser cambiadas nuestras convicciones permanecerán íntegras a pesar de la prueba a pesar de la dificultad y en el nombre poderoso de Jesús tú nos librarás con grande victoria padre yo te pido provisión del cielo a todo el que necesita en esta hora en el nombre poderoso de Jesús danos sabiduría mi señor a la iglesia durante esta temporada para poder dirigir a este país para la reconstrucción que tenemos que hacer padre haznos luz en medio de las tinieblas para que la gente pueda ver esperanza y la gente pueda mirarte a ti y solo a ti señor amado sin ti nada podemos hacer imparte tu bendición tu gracia señor amado ten misericordia de nuestra tierra señor ten misericordia de nuestro país bendícenos de manera poderosa señor amado en medio de toda esta situación por la cual hemos pasado señor amado pero decimos en esta noche como dijo el apóstol Pablo derribados pero no destruidos ay señor amado y en esta hora señor de gloria decimos también como dijo el salmista estos confían en carros y en aquellos en caballos pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ellos flaquean y caen pero tu iglesia se levanta y está en pie estamos en victoria y declaramos que tú eres nuestro Dios ante ti nos humillamos y declaramos tu bendición tu presencia sobre la tierra de Puerto Rico a tus pies al de mi corazón a tus pies te entrego lo que soy cantemos todos ese lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar como dice me me llevaste a tu presencia me levantaste y hoy me postro a adorarte como dice no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies a tus pies cantemos todos a tus pies al de mi corazón como dice a tus pies me entrego lo que estoy es el lugar de mi seguridad donde nadie todo el mundo abrazaste en el amor de Cristo me perdonaste me acercaste a tu presencia te levantaste me postro a adorarte levanten sus manos y su voz no hay lugar más alto